Se acabaron los domingos con el sol. El fin de semana pasado cerró la segunda temporada de Luis Miguel la serie, así que ahora es un buen momento para recapitular la verdadera historia detrás de los sucesos más interesantes que vimos esta segunda temporada que a decir verdad sentí un poquito floja. En este video abarcaremos del cuarto episodio en adelante ya que en videos anteriores hablamos de los episodios pasados así que si aún no los han visto, corran a verlos porque tienen información súper relevante. Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana para que siempre les llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. En este video te contaremos algunas curiosidades de Luis Miguel la serie temporada 2. Del capítulo 4 en adelante. Algo que se me había pasado contarles es que Alex Jonas, el actor que interpreta a Sergio y que recién llegó a esta segunda temporada, en la vida real es el hermano menor de San Jonas, quien en la primera temporada interpretó a Luis Miguel en su versión de niño. Por eso el tremendo parecido entre ambos y no solo me refiero a la cuestión física, sino que también al talento. Y es que los dos traen lo del canto en la sangre, ya que al igual que su hermano, Alex ha sacado algunos covers. De hecho, la música es una cosa que viene de familia, pues su abuelo es el cantante español Django. En el cuarto capítulo vemos que realizaron dos versiones del videoclip ayer. Sin embargo, en la vida real existen tres versiones que fueron hechas por distintos directores. Pero antes de entrar en el tema de los videoclips, quiero contarles, por si es que no lo saben, que ayer es un cover de All That My Heart Can't Hold de David Foster, que de hecho solo es una canción instrumental. Ahora, pasando al tema de los videoclips, El primero, aunque según la serie no fue del gusto de Luis Miguel, fue considerado el oficial que es donde sale la sombra del águila. El segundo videoclip, el realizado por Gustavo Garzón, a quien representaron en la serie, es el del caballo y la chica vendada de los ojos. Y la tercera versión, que no vimos, fue la que censuraron por ser considerada explícita. Al final, estos videoclips en realidad fueron una gran mezcla de los tres porque todos comparten las mismas escenas. En el cuarto episodio llegó Azucena, un personaje totalmente nuevo en la serie y ficticio, ya que no se basa en nadie. De acuerdo con Teresa Ruiz, la actriz que la interpreta, su rol en la serie, además de poner orden en los asuntos de Luis Miguel, fue nivelar la balanza y ser un poco de luz entre tanta oscuridad, ya que es la única persona en la que podía confiar cuando todos lo estaban traicionando. La segunda temporada prácticamente se enfocó en la relación de Luis Miguel con su hija Michelle. De hecho, este cuarto episodio se sintió particularmente suyo, ya que nos mostraron un poquito de cómo fue su relación. Y fue justo aquí que nos revelaron la razón por la cual Luis Miguel se alejó de su hija por más de 11 años. En una de las escenas más personales, Micky le confiesa, quería cuidarte, quería protegerte de mí. Te juro que me gustaría saber por qué daño tanto a la gente que me quiere. Y luego vemos a Michelle mudándose con él. Pero una pequeña cosita que omitieron en la serie es que en la vida real, Michelle no solo se mudó a vivir con su padre, ya que él en ese momento no estaba solo, sino que vivía con Araceli Arámbula y sus otros dos hijos. La razón por la cual no le hace ninguna referencia a la chule es porque ella publicó un comunicado en abril pasado donde se puede leer. Nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica real y o ficticia en la serie intitulada Luis Miguel. Un abogado de la actriz incluso confirmó que la productora de la serie se acercó a ella para incluirla en la serie, pero ella desde el principio se negó. En su comunicado también anunció que estaba escribiendo sus memorias donde contará su realidad ella misma y no por terceros. Y para cerrar su comunicado, añadió la frase El ser protagonista en la vida de alguien no significa ser protagonista en sus negocios. Una escena súper tierna que nos mostraron en este cuarto episodio fue cuando Luis Miguel le regaló un cuento de Pinocho a la pequeña Michelle. Sin embargo, luego de que terminara este episodio, Stephanie Salas compartió en su cuenta de Instagram esta imagen donde escribió Mejor cuéntame uno de Pinocho. Lo que levantó las sospechas de que era una indirecta de que lo que nos estaban mostrando en la serie no era tan apegado a la realidad. De hecho, Stephanie le dio like y contestó algunos comentarios que justo afirman esta teoría como este de aquí que dice Pinocho porque era el cuento o puro cuento con el Pinocho. Ojalá haya sido así con Michelle. O este otro que dice No creo nada a lo de este capítulo. No creo que Stephanie le haya dejado a Luis Miguel la nena un fin de semana. Me parece que nos están verseando. En este episodio, hay un momento donde la pequeña Michelle le dice a su padre que su tía Alejandra dice que todas sus canciones suenan iguales y luego Miki le pida que le diga a su tía que la otra noche y luego no termina la frase. Algo que solo nos hace echar a volar nuestra imaginación. En la vida real, mucho se rumoró que él y la Guzmán tuvieron algo que ver. Incluso Claudia de Casa, la autora de la biografía no autorizada de Luis Miguel, comentó que él salió con las dos al mismo tiempo, pero que nunca fue nada serio. Se dice que primero conoció a Alejandra y en sus visitas a su casa fue donde conoció a Stephanie Salas. Para prueba que todas en su casa estaban vueltas locas por él, este video de los premios Eres donde la Guzmán dijo esto. Él sería Luis Miguel. Es guapo. Canta precioso. Se viste muy bien. Con decirles que desde mi abuela hasta mi sobrina todas andan como que queriendo él. En esta temporada también vimos a Mickey incursionando como empresario con la adquisición de un viñedo y todo por la incertidumbre que le causaba su problema en el oído y el pensar que no podría volver a cantar. En la vida real, su vino tinto llamado Único fue lanzado en el año 2005 producido por el viñedo chileno Vestiquero, el cual dejó de producirse en el 2018 cuando Luismi ya no renovó su contrato con el viñedo. Cuando se lanzó ese capítulo, aún se podían encontrar algunas botellas de la cosecha del 2018 en Amazon, tiendas departamentales y la tienda oficial. Pero ahorita que lo busqué ya está agotado en todos lados, así que buena suerte si lo quieren probar. El quinto episodio definitivamente mostró uno de los momentos más tristes en la vida de Luis Miguel que fue cuando Hugo murió. Y es que el hombre no solo fue su representante, sino que el cantante encontró en él una figura paternal que lo guió no solo en lo profesional. Ya que siempre lo aconsejaba y ayudaba con sus asuntos personales, Luis Miguel llegó a él cuando buscaba abrirse paso alejado de su padre. Entre sus grandes logros como manager está el haber hecho incursionar a Mickey en los boleros con el disco romance, pues el cantante al principio no estaba seguro de hacerlo ya que sentía que no iba con su estilo y al final el disco resultó ser una joya y acierto total. Hugo murió en 1993 a los 51 años víctima de cáncer de colon. Y de acuerdo con su viuda, Lucía Miranda, Hugo no quería que nadie supiera de su enfermedad y que Mickey se enteró de su estado solo dos semanas antes de su muerte. Para mostrarnos lo especial que fue Hugo en su vida, en el sexto episodio nos revelan que Luis Miguel se entusiasmó con la canción El día que me quieras, que originalmente es un tango y lo convirtió en un bolero para honrar a Hugo. En el quinto capítulo también abordaron el dueto de Luis Miguel con Frank Sinatra y esta colaboración que se dio para el álbum Duets 2 publicado en el 94. En este disco hubo varios invitados muy importantes quienes grabaron sus interpretaciones con la voz ya grabada de Sinatra, así como lo vimos en la serie, siendo Mickey el único hispano que figuró en el disco. Pero eso no fue todo. Un año después, Luis Mee también cantó en el cumpleaños número 80 de Sinatra, donde interpretó precisamente con Fly With Me y justo antes de cantar, Mickey confesó que aprendió inglés con sus canciones y que fue un sueño haber logrado ese dueto. En el sexto capítulo vimos un poco de la relación laboral que hubo entre Mickey y Armando Manzanero. De hecho, segundo romance no fue su primer colaboración pues ya habían trabajado juntos anteriormente en el primer romance. De estos dos álbumes se desprendieron canciones como Somos novios, Como yo te amé, Te extraño y No sé tú. Sin embargo, Manzanero siempre ha reconocido a Luis Miguel como el más grande de todos los intérpretes. El episodio cerró con una dedicatoria a la memoria del maestro Armando Manzanero quien falleció en el 2020 a los 85 años por complicaciones del COVID. Y aunque el cantautor apoyó mucho a Luis Mee cuando incursionó en los boleros, el cantante no se pronunció al respecto cuando se dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento. Laura Pausini figuró en el séptimo episodio cuando Alex McCloskey quería representarla y nos contaron en la serie que este fue el conflicto que ocasionó que Luis Miguel rompiera sus lazos con él. Justo en esa época fue cuando Laura Pausini estaba buscando hacer su álbum totalmente en español del cual se desprendieron sus hits Amores Extraños y se fue. Por esa razón es que estaba buscando un representante en México. Y aunque en la serie muestran que Miki se molestó por este hecho, en la vida real nunca se ha sabido que exista algún conflicto entre ellos. De hecho, la cantante italiana ha declarado en más de una ocasión su admiración total hacia Luis Mee y hasta su deseo por hacer un dueto con él. Mientras que a Miki se le dio en primera fila en los World Music Awards de 1995 muy feliz y disfrutando de su show. Así que parece que nunca han existido rencillas entre ellos dos. Aunque Luis Miguel se portó muy duro con Sergio durante los ensayos para desalentarlo y evitar que pasara por lo mismo que él, no pude dejar de pensar que Luis Rey aún vive en él. Sobre todo por ese comportamiento tan duro y estricto con un niño pequeño y por la famosa francesita de Luisito Rey que sigue utilizando. Sin duda Matilde, la abuela de los Gallego Basteri, fue la nueva villana de esta temporada, pues todo el tiempo la vimos buscando la manera de quedarse con Sergio y no precisamente por ser la persona más maternal, sino por todo lo que podría sacar a través de él. Pero remontémonos un poquito al pasado. En la vida real durante su juventud, Matilde fue cantante de flamenco y de sus tres hijos el que dedó su talento fue Luisito Rey. Por eso hizo todo lo posible para que se dedicara a esto. Así que la razón por la que Luis Mee quería evitar que su hermano quedara en sus manos era para romper este ciclo de abusos por el que pasó su padre y posteriormente él y que Sergio tuviera una niñez normal. Se dice que Luisito Rey heredó la maldad de su madre y de hecho se sabe que Matilde se metía mucho en el matrimonio de Luis y Marcela y por ello tenían discusiones muy feas. En la serie también nos mostraron las constantes discusiones que Miki tuvo con ella. Sin embargo, en la vida real estas no duraron tanto ya que Luis Rey murió en el 92 y Matilde en el 93. Esta batalla en realidad duró solo un año o menos. Otra cosa que revelan en la serie es que Matilde habló con Cintia Casas una periodista a la que le contó cosas muy íntimas para dañar la imagen de Miki y salirse con la suya. Cintia ya había aparecido anteriormente en la serie y por si no las recuerdan su personaje está inspirado en Claudia de Icaza la periodista que escribió la biografía no autorizada de Luis Miguel quien en una reciente entrevista con Javier Poza Claudia negó haber conocido a Matilde y además comentó que no le pareció que la pusieran como la mala haciendo mancuerna con la mala. En el séptimo episodio conocimos a Jessy a quien pudimos conectar con Daisy Fuentes en la vida real. La primera prueba es que nos dicen que Jessy trabaja para MTV y en esos días Daisy era conductora de este canal y llegó a entrevistar a Miki cuando él promocionaba su álbum Segundo Romance. Incluso en internet pueden encontrar imágenes de la entrevista. La segunda prueba que confirma la teoría es que Mariela Garriga, la actriz que la interpreta, está acreditada como Daisy Fuentes. Su papel sin duda cobra relevancia en la serie ya que a partir de esa entrevista Erika decide dejar a Luis Miguel. En la vida real, poco después de su ruptura, Miki y Daisy comienzan un romance. Su primera aparición pública fue en los premios Oscar de 1996. Además, la también actriz salió en su video musical como es posible que a mi lado y duraron juntos como tres años. Se dice que en el 2010 volvieron a encontrarse, pero esto no llegó a más. No podemos olvidar también que Christian Castro reveló hace algún tiempo que su rivalidad con Luis Miguel en realidad comenzó por ella. En el video del tercer episodio les cuento bien todo ese chisme. Para actualizarlos, Daisy Fuentes actualmente está casada con el cantante Richard Marks con quien contrajo matrimonio en el año 2015. En el octavo y último capítulo descubrimos que la razón por la cual Sergio se tuvo que ir de México y alejarse de su familia fue porque Luis Miguel quería protegerlo. En un video anterior, que por aquí les dejaré el enlace, les conté cómo el Doc se fue con él a vivir a Estados Unidos y lo crió como un hijo. También en ese video les digo cómo es la relación actual entre los hermanos Gallego Basteri, así que en cuanto terminen de ver este video, vayan corriendo a verlo. En este episodio vimos a Luis Miguel decidido a hablar con la prensa acerca de su paternidad, ya que prácticamente era un secreto a voces. Además, durante su conversación con Sofía, Miki aprovechó para aclarar que nunca había negado a Michelle cuando en la vida real sí lo llegó a hacer y en más de una ocasión. Aquí en YouTube pueden encontrar dos entrevistas, una con Verónica Castro en el 89 y otra con Raúl Velasco en el 94. Solo como dato les recuerdo que Michelle Salas nació en el 89. Pero bueno, en la serie nos explican que Luis Miguel decidió no hacerlo público, todo porque Patricio le aconsejó no hacerlo para que su hija pudiera tener una vida tranquila. Al parecer, la ruptura entre Luis Miguelica esta vez fue definitiva, ya que como les dije antes, posteriormente, Luis Miguel comenzó una relación con Daisy Fuentes. A muchos nos rompió el corazón esta escena del anillo, pero en la serie nos dejaron bien claro que Erika lo que buscaba era estabilidad. A juzgar por la serie, creo que Erika fue uno de los grandes amores en la vida de Luis Miguel, si no es que el más grande. Pues ya sabe también que le dedicó varias canciones, entre ellas Historia de un amor, canción con la que nos mostraron la escena de su ruptura. Recientemente, en una entrevista para Ventaneando, Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, contó que ella fue quien le aconsejó a Isabela que se alejara de Mickey porque la veía sufrir mucho y además de que los dos eran muy jóvenes. O sea que les dieron un poco de tiempo, pero en la vida sus caminos jamás volvieron a encontrarse. En la serie nos dijeron también que Isabela quería ser actriz y desde el 96 se ha mantenido activa y ha trabajado en distintas obras de teatro, novelas, series y películas como Mujeres Asesinas, El Pantera y Las Horas Contigo. Actualmente, Isabela está casada con el actor y diputado Sergio Mayer con quien tiene dos hijas. Recientemente, la actriz fue invitada al programa Moyo donde ante tanta insistencia de las conductoras, terminó admitiendo que no ha visto esta serie. Así que todos los memes que salieron acerca del anillo no tienen tanto sentido ahora. Las escenas de Mauricio y Michelle no fueron rodadas realmente en Madrid sino que en el centro de la Ciudad de México. De la relación que hubo entre ellos dos en la vida real, lo que hizo Luismi cuando se enteró y el supuesto embarazo de Michelle, fueron cosas que les conté súper a detalle en el video del primer y segundo capítulo. En este video, más que nada, quiero hablar de la polémica escena íntima que hubo entre Mauricio y Michelle que nos mostraron en el último episodio que a decir verdad sentí totalmente innecesaria, sobre todo porque estamos hablando de su propia hija. Fue una cosa muy rara la verdad. En Twitter, Michelle ha sido tendencia porque a muchas personas también les indignó verla así de expuesta. En este momento, tanto Michelle como su familia ya hablaron al respecto y han recibido todo el apoyo del público. Michelle publicó un comunicado en su cuenta de Instagram el pasado 2 de junio donde expresó su sentir y dice Y de pronto así me encuentro en la necesidad de hablar. Muchos saben que nunca he sido una persona a la que les gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones aunque se traten de mí porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada confieso que es algo que a veces me cuesta trabajo. Soy una persona pública pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy. Estoy segura que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados. Al final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos pero todos tenemos momentos complicados. Pero bueno, esta es otra historia. El día de hoy, sentada en el escritorio de mi departamento y el corazón abierto, me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral sino que se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad, la cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera. Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta. Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria y respetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándole explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad. Me atrevo a expresarles mi sentir porque creo que debo hacerlo y no solo por mí solamente. Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera, mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia. Al mismo tiempo, aprovecho este momento para agradecer muchísimo todos y cada uno de los mensajes y las muestras de cariño de la gente linda que se ha preocupado por mí. Gracias infinitas por su apoyo incondicional y por animarme a abrirme un poco más de lo que pienso y siento con ustedes. Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado. Michelle. Mientras que Stephanie le hizo réplica y compartió esta imagen donde escribió lo siguiente. Amor de madre, quiero compartir con ustedes esta fotografía que tomé en 1997 cuando Mish tenía 7 años y Cami 7 meses de edad. Esta foto representa uno de los momentos más felices y vivos de mi existencia en donde sentía la plenitud de haber formado un hogar. Un hogar que siempre he defendido a capa y espada porque este es mi hogar y esta es mi vida privada aunque a muchos no les guste y parece importarles muy poco. Hoy, como madre de familia apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor que han salido del corazón de mi hija en defensa de su persona. Me parece reprobable y necesaria y de mal gusto la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del señor gallego Padre de mi hija. Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles traspasando y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto y la integridad que mi hija Michelle Salas como mujer se merece. En nombre de mis hijas, de mi madre y el mío propio decimos ya basta. Para cerrar con broche de oro las polémicas la producción ha sido demandada por José Pérez el ex secretario de Luis Miguel por difamación a quien en la serie se le retrata como Joe Pérez quien fuera el representante de Luis Miguel por allá del año 2005. En la serie a Joe Pérez se le responsabilizó por el accidente en el concierto que puso en peligro la carrera de Luis Mí y además fue acusado de haberle robado dinero por años. Su abogado Carlos Ruiz a través de un video dijo lo siguiente José Pérez manifiesta sentirse traicionado y ofendido por la proyección negativa y difamatoria que le están dando a su imagen en la serie de Luis Miguel temporada 2. Esta situación conlleva considerar la toma de acciones legales en virtud de que no fue consultado por la producción para usar su nombre real que afectaron sensiblemente a sus hijas a su familia y al propio José Pérez y que incluso una de ellas consideró quitarse la vida. Luego de la emisión del último capítulo Diego Boneta anunció a través de una publicación en su cuenta de Instagram tremenda noticia y cito el sol seguirá brillando en una tercera y última temporada. Aún se desconocen qué temas abordarán y aunque todos sabemos que en la vida real lo que sigue en la vida de Luismi es su relación con la chule y los dos hijos que procreó con ella. Y a pesar del comunicado que la actriz emitió el periodista Gustavo Adolfo Infante asegura que la producción ya llegó a un acuerdo con ella para que aparezca en la tercera temporada. Incluso en el programa Sale el Sol Alex Caffey reveló que la tercera temporada ya fue rodada y que hasta veremos al verdadero Luis Miguel actuando en el último capítulo. Recordemos que en la primera temporada el cantante tuvo un cameo pero bueno habrá que esperar para comprobar si todo esto es cierto y si el personaje de la chule realmente aparecerá. Lo que seguramente sí veremos es cómo Luis Miguel toma la noticia de la relación de su hija con su gran amigo y a ver si abordan lo del supuesto embarazo que fue una cosa súper mediática. Tal vez Daisy o Jessie tendrá más participación en la siguiente temporada y quien quita ya sabemos a Mariah Carey con quien el sol salió por tres años. Cuéntame en los comentarios qué tal les pareció esta segunda temporada y a qué otras personalidades creen que veremos en la tercera temporada. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popcorn News.